El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunió con el presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, quien llegó este martes al país junto a una delegación. La delegación de Irán está integrada por el ministro de Salud, ministro del Petróleo, ministro de Cultura, de Diplomacia Económica y la Primera Dama. Mientras que la delegación de Nicaragua era completada por Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua, el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el canciller Denis Moncada Colindres. Según el presidente de Irán, el motivo de su visita es incrementar sus relaciones con Nicaragua en política, cultura, economía, pero sobre todo en materia de ciencia y tecnología. Nuestras relaciones no son relaciones habituales, tradicionales, son relaciones completamente estratégicas. Nosotros queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas políticas, económicas, culturales y en todos los ámbitos, sobre todo en materia de ciencia y tecnología. Nicaragua, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, los presidentes de los poderes judiciales y de la Asamblea Nacional de Nicaragua y todas las autoridades de diferentes órganos del gobierno de Nicaragua y el pueblo nicaragüense. Voy a concluir mis palabras porque ya es hora de rezar. Vamos a ir a cumplir con el rezo y también continuar nuestras conversaciones y negociaciones con el presidente Ortega y su equipo de trabajo. Y pido a Dios Todopoderoso que nos ayude a primero conocer lo que es nuestro deber y luego poder cumplirlo bien. El presidente iraní comenzó una gira por América Latina que incluye Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer las relaciones con estos países amigos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.